Y de la tragedia aérea tenemos que hablar de la tragedia que padecen las adolescentes, las paraguayas, que tiene que ver con el abuso, con el embarazo no deseado. Este caso en particular nos traslada al departamento del Alto Paraná, a la localidad de Presidente Franco. En ese lugar, el padre de una niña de 13 años denunció el embarazo y abuso de su hija, llamando al teléfono a la línea 147 de Fono Ayuda, porque la niña estaba, su hija estaba fuera de la casa, llegaba a la casa en ese momento y tenía rastros de violencia física en el cuerpo. El Ministerio Público informó que la adolescente está embarazada de cinco meses. La menor de edad pasó a convivir con su abusador, que es por un periodo de nueve meses, y en todo este tiempo ella, dicen, era mantenida encerrada en la casa donde fue llevada para no tener contacto con sus parientes. El presunto abusador es un hombre de 28 años, quien fue detenido y ya existe un pedido de prisión presentado ante el juzgado penal de Presidente Franco. De acuerdo a la investigación fiscal, el padre del adolescente recurrió a la policía de su barrio, pero no obtuvo respuesta. El hombre era amedrentado por el abusador y la gente fiscal analiza si cabe la inclusión de violación del deber de cuidado en este caso. Parte de lo que explicaba la fiscal Liliana Denise Duarte de la localidad de Presidente Franco. Esta niña fue arrebatada del domicilio de sus padres, pasó a convivir con el abusador y a la fecha se encuentra en un estado de embarazo de cinco meses. Aparentemente están conviviendo hace nueve meses ya. Pero la denuncia también habla de maltratos físicos igualmente que sufría esta denuncia. Efectivamente, justamente eso es lo que le animó al padre. El padre es una persona que habría sufrido un accidente y tiene las capacidades disminuidas. Entonces la niña ya no iba a visitar a los padres, pero tres días antes de la denuncia se fue a ver a los padres. Y ahí los mismos vieron los moretones que la misma tenía. Al preguntarle qué pasó, le dice que le golpeaba también. Le insistieron para que ella denuncie, pero no, ella no iba a denunciar a su pareja, lo que ella considera que es su pareja. Y por eso el padre denunció a través del sistema de fonoayuda.